hola gente como están estamos acá en un nuevo vídeo de pesca en el día de hoy vamos a estar saliendo a buscar pesca rey nuevamente está un poco planchada así está el clima en este momento el agua está calentita no está fría así que parece que complica un poquito esperemos sacar alguno y que la tarucha no no joda así que ahora estamos esperando lo quita para embarcarnos y nos vamos a ir a para la zona para allá sería esa zona que era bahía del medio para íbamos a ir a buscar el peje rey son las 8 de la mañana casi luquita todavía no llega así que capaz que le pasó algo vamos a ver si llegamos a sacar algo ahora lo vamos a mostrar ahí tenemos a luquita con otro peje lindo peje y encima me agarró el multi me agarró mi bueno no importa no importa bueno lindo peje lindo peje así que nada vamos a ver si sacamos algo más alguna dedicación para alguien para mí lindo peje vamos a ver si sacamos otro y 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 Luki, terrible matungo, lindo pesque, nos corrimos al bar y apenas tiramos ya tuvimos dos piques. Es uno mutante, mirá el ojo. Sí, el ojo lo tiene, mirá. A cuánto Luki, más o menos 50, 60 centímetros, ahí lo están viendo. Estaba picando abajo el pescado, así que más o menos tienen una idea. Todo como jarra. Así que nada, vamos a ver si sacamos otro. Un bagre, un buen cholo. Sí, otro barecito. No importa. Vamos a seguir probando. Pique, pique de Luki. A ver si llega, a ver. Ay, qué pixelidad que se ve esto. Bien, Luka. Lo clavaste, ¿no? Lindo pesque, Luka. Sí, sí. Lindo pesque, Luka. Bien, Luka. Más de menos 60 centímetros. Bien. Bien, bien, vamos. Vamos, que falta el tuyo. Darío. En la descripción. En la descripción. En el link del grupo de WhatsApp, de Instagram. Si lo quieren seguir. Y también, por si quieren seguir a la parte del club de pesca para empezar a hacer los precios y todo eso. No sé cuántos están los botes, los adquileres. También se dejando por ahí. Lindo pesca. Vamos. Aquí vamos. Ella ya estamos viendo qué vedamos. La pregunta es verdad es que no esté sinistêm con las pruebas. Just. ¡Oh, el día está bien! ¡No! Claro. Luego como lo ventas, hay vamos. Resulta. Una vez más quemale tiene correto para el comentario. En la descripción. No se ve por aquí. No haré ni buscar. Cabe el río nunca puede faltar. ¿Te digo Luquita? Sí. Te lo digo. Ahí viene Luki y otro peje, no? Peje, peje, vamos Luki Llevamos 6, 3 y 3 Acá el metro compañero Todavía no, mirá que lindo peje Más largo igual Más largo que gordito Pero lindo peje Vamos a ver si sacamos otro más, no Luki? Vamos, que pinta bien Bien Luka, bien Luka Tiene con otro peje Aparentemente Mirá que lindo peje, Luka Que lindo peje Lindo peje, Luka Muy bien, estoy felicito Luka Gracias, gracias Luki Vamos, vamos por más Mira Daría, estamos esperando el tuyo Yo también la estoy esperando Vamos a seguir Ahí viene Luki Con un peje, no? Si, peje, peje Yo estoy pescando con dos bollas ahora Porque recién Se me cortó la tanza Es muy fina la tanza De la línea Y en el nudo se me cortó Yo estoy pescando con dos bollas Está como un nieto Lindo peje Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mientras pesca Ocho, vamos, no? Cuatro, tres, cinco, tres, cinco Tiene el rukito Así que vamos, calma Ahí viene Luki Un dientudo Un dientudo Bueno, vamos a ver si sale otro Hay que buscar peje Estamos buscando el peje Se calmó un poquito Algo grande es Luka Nos estamos moviendo La dejó que se vaya un rato Y de la nada Me parece Alto Moncholo ¿Un Moncholo o una Taru, eh? Moncholo o Tarucha Pero me la juego más que Moncholo Ahí está No, no, no ¿Un Moncholo? Dale, ¿no? No, no, Nocholo Ven, ven, trae la traje Ven a la caña, Darío Levanta la caña, levanta la caña arriba A ver Moncholazo Bien, Luca Un baño Hoy te señalan a Moncholo Si Como tu no Dale, Gil Va, Luca No sé que es un dentudo, capaz Un dentudito Otro más para la colección Medicación para Dar Va para Carlos Vamos Otra cosa Si quieres, metas en el grupo Vos vemos que ahí estamos postando información de la laguna Todo el día Así que si se cojan, metas en el grupo Vamos a ver Vamos a ver No saben igual a cuánto está picando Está abajo, arriba Está en toda la laguna Está muy desicio el pescado No es que está, digamos, a 30 cm Nosotros hoy lo estuvimos pescando a 60 cm También se picó arriba Después yo también tuve un pique de una calucha Que es mi control anzuelo Así que nada Así que nada Así que los invitamos chicos Si se quieren meter al grupo Vos vemos que está en la descripción Próximamente va a haber una juntada L&L pesca Por acá por la zona Así que el que quiera venir Se va a poder topar Y venir Pero vamos a estar haciéndonos Pati Algo a la perrilla Para pasar un momento Y todo Fue un día de peca y caro Y grabar un video